de contratos de arriba de los 500 millones de dólares. Inicialmente estamos investigando dos procesos de licitación de dos empresas, el proyecto Gran Chaco y el proyecto Río Grande. Se van a hacer más allanamientos, más aprehensiones, se van a hacer peritajes. Este señor que está detenido, que ha indicado el modo operandi, ha indicado que la comisión calificadora la conformaban entre 18 y 20 personas. Él es una de ellas y él indica que recibió 6.000 bolivianos para subir de puntos a las empresas para que califique, a margen de que le prometieron un cargo de gerente, ocupó el cargo de gerente y otros beneficios más. Entonces tenemos que citar a los otros miembros de la comisión calificadora, inclusive tengo entendido que para esta comisión calificadora venía gente de la Ciudad de La Paz. Entonces ellos van a ser citados también y vamos a pedir, si se ve conveniente una auditoría de este proceso, y vamos a ver también cuánto dinero fueron desembolsados de estas empresas. Todos van a ser investigados. Todas las personas que intervinieron en el proceso de licitación, las empresas inclusive, son empresas extranjeras. Se habla de, vuelvo a decir, de sumas millonarias. Nosotros aprendemos al ejecutivo de YPFB, que tenía la caja fuerte también a su nombre, este señor declara y dice que este dinero encontrado es producto de un contrato, es decir, que ellos habrían recibido dinero para favorecer a empresas en un proceso de licitación. Y lamentablemente se trata de contratos millonarios, se habla de un contrato de 400 millones de dólares y otro contrato de 160 millones de dólares.